¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a sacar el estilo de Superman con la skin de Clark Kent. Si no sabes cómo sacarla, acá arriba te dejo cómo hacerlo, pero bueno amigos, vamos con el intro y les enseño cómo hacerlo. Antes que nada, para poder sacar el estilo de Superman, en la skin de Clark Kent, vamos a tener que equiparnos la skin de Superman, que es esta. Una vez que nos la equipamos, vamos a tener que entrar a una cabina telefónica y así salimos como Superman. Ahí está, otro amigo que sale como Superman, y tú no vas a salir como Superman porque no tienes la skin de Superman, amigo. Ven acá. Bueno amigos, así es como se consigue este hermoso estilo de Superman. Les enseño esta cabina telefónica que está aquí, exactamente. Les voy a enseñar la ubicación en el mapa, permítanme dos segundos. A ver, es exactamente aquí. Y esta es esta ubicación para que puedan hacer ese desafío. Y saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos, yo los amo mucho y les voy a estar la próxima en un siguiente video. Chao, bye.